Hola que tal amigos si no te han llegado las notificaciones cuando subo video te invito a que hagas esto porque youtube está cambiando muchísimo Te invito a primero que te desuscribas y una vez que te desuscribiste le das volver a suscribirte y activas la campanita y le das donde dice todas Para que te lleguen todas las notificaciones cuando subo un nuevo video Comencemos con el video En este video hablaremos sobre una de las bestias marinas más conocidas a lo largo de la historia Su nombre es el Kraken A esta bestia se le considera un cefalópodo Su figura es similar a la de los calamares enormes solo que este es muy enorme y malvado Cuenta la gente que el Kraken aparecía en partes donde el mar era extremadamente profundo Ya que para su enorme tamaño le parecía cómodo estar en las profundidades del océano y así ocultarse El Kraken salía de las profundidades del océano generando enormes burbujas por el movimiento que hacía al salir a la superficie Infundiendo terror a los marineros que se atrevían a adentrarse en alta mar Ellos ya sabían que este burbujeo era señal de que el Kraken se estaba preparando para atacar Y a partir de ese instante era casi imposible que salieran con vida A lo largo de la historia el Kraken ha sido descrito como una enorme bestia malvada y feroz Que llegaba a medir más de 80 metros de altura y su fuerza era capaz de aventar, hundir y partir barcos por la mitad Sus tentáculos eran grandes extremidades llenas de ventosas con espinas que matarían a todo aquel que se pusiera en su camino La mitología nos dice que el Kraken poseía un rostro con dos grandes ojos rojos Y una enorme boca de donde saltaban enormes colmillos afilados como espadas muy afiladas y más grandes que cualquier hombre Aunque al principio se le consideraba como un cangrejo enorme parecido a una ballena Los inicios de esta bestia se remontan a finales del siglo XIII Según la mitología griega, Perseo fue quien luchó contra el Kraken Utilizando como arma la cabeza de Medusa para mantener a salvo a la diosa Andrómeda Para después contraer matrimonio con ella Perseo se encontraba caminando sobre el cielo de Etiopía y se dirigía a ver a su rey Polidectes A quien tendría que ofrecerle la cabeza de Medusa como obsequio de bodas En ese instante se escucharon unos desgarradores gritos de auxilio sin saber de dónde provenían Aturdido, Perseo miró a una mujer amarrada a unas rocas cerca del océano Era la diosa Andrómeda, hija de Cassiopeia y el rey de Etiopía Al verla cara a cara, Perseo le preguntó que por qué estaba atrapada y a qué le tenía tanto miedo A lo que ella le respondió que había sido ofrecida como sacrificio para calmar al dios Poseidón Quien se encontraba furioso con Cassiopeia y había desatado una gran destrucción sobre el reino de Etiopía Lentamente el Kraken empezó a surgir del océano fijando su mirada en la damisela encadenada Y sin pensarlo dos veces, Perseo alzó la cabeza de Medusa frente al Kraken Convirtiendo una parte de él en piedra y así concluir con un ataque de su filosa espada justo en el corazón Andrómeda sorprendida con la gran hazaña que Perseo acababa de lograr Saltó a sus brazos demostrándole lo agradecida que se encontraba, enamorándolo total e inesperadamente ¿Qué te ha parecido esta historia? Recuerda que si te ha gustado este video lo puedes compartir con todos tus amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!